Gracias, muy buenas noches. El invitado internacional y por qué no decir lo especial de esta edición de Mistura es nuestro querido y hermano pueblo de México. Yo me encuentro con una de las eminencias en gastronomía de su país. Ella es Susana Palazuelos, quien, permíteme mostrar, no solamente ha traído su arte en la cocina, sino también los textos que ella nos ha podido preparar. Susana, bienvenida al Perú. ¿Qué tal este primer día de Mistura? Bueno, maravilloso, ¿sabes qué? Me encanta. Esta feria que es la más importante de toda América Latina y el hecho de poder estar aquí participando como invitada es un honor muy grande. Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo? Porque vemos algunos ingredientes que para nosotros son un poco conocidos. Bueno, sí, yo soy de Guerrero, entonces traigo un platillo que es muy típico en el estado de Guerrero, que se llama Pozole, y es una sopa que es con maíz cacahuacintle, con un poco de carne de cerdo y se acompaña con cebolla, chile piquín, tantitas gotitas de limón, orégano. Y siempre tenemos muchas botanas. Aquí tenemos una tostada de tinga, que por estar en Perú le puse una cama de papa primero, ¿no?, porque la papa viene de Perú para honrarlos. Y luego la tinga está sazonada, la carne con jitomate, cebolla, ajo y chile chimpocle. Ahora vemos que varios muchachos peruanos también están acompañándolos en la cocina, aprendiendo un poco de ustedes. Exacto, es maravilloso. Como ya lo dijo la señora Susana, venimos por primera vez a Mistura, este intento que está logrando muy bien Viva México y Viva en el Mundo para lograr que Mistura se vuelva de manera internacional, participando con México y la India. El estado de Puebla trae el típico mole poblano, que es un platillo que lleva más de 27 ingredientes. Tardamos unos 7 días en hacer la mezcla completa, lleva chocolate, diferentes tipos de chile, plátano, las chanclas, que es un adobo que tiene longaniza. La longaniza acá la conocen como un poquito, una salchicha más sabrosa. Acá creemos que es el profesor Jirafales, porque le decimos el maestro longaniza. Sí, nos han dicho, le decían longaniza porque es muy alto y allá la longaniza es como un chorizo acá, pero mucho más largo, con más sabor. Y tenemos lo que es el taco árabe. El taco árabe es un guiso de chancho, le dicen aquí, marinado con una salsa bien picante. Pero por favor prueba el mole poblano, dinos qué te parece. Vamos a probarlo entonces, muchas gracias a los amigos de México entonces, y vamos a probarlo en este momento. No podemos ir sin probar algo, Susana. Mientras haces la invitación para que la gente venga por aquí a visitarlo. Por favor, no se pierdan de los sabores y los aromas de nuestra cocina en México. Aquí los esperamos con mucho cariño y estamos felices de estar en su país. Los esperamos todos estos días. El pabellón de Puebla, el de Guerrero y aparte tenemos otro de tacos al lado. Perfecto, está espectacular la comida de ustedes. Muchísimas gracias por venir aquí al Perú y tengan la plena seguridad de que los peruanos vamos a venir a probar su comida que está, dicho sea de paso exquisita. Adelante ustedes, buenas noches.